La Fiesta Empezó Cáigale el guante a quien le caiga, a quien tiene dos quereres Cáigale el guante a quien le caiga, a quien tiene dos quereres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres ¡Qué valida! Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos ¡Qué valida linda! Cinco ollas de chicha tengo, pa'l bautizo de María Con patatas la fermento, pero la tapa se escondía en mi vida ¡Ay, dame la tapa, mi cielo! La tapa, la chicha, mi amor ¡Ay, dame la tapa, mi cielo! La tapa, la olla, mi amor Una tarde estaba yo con mi novia en el callao ¡Qué negro! Yo bailaba apretadito y ella bailaba pegao La apretaba la cintura y allá yo estaba entusiasmado ¡Uy! Cuando mire que mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia, pa' que me oyera la suegra Le grita no aprietes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto, porque así es más refinado Pa' no bailar suelto, no quiero zampado Brillando la hebilla así, sí, bailo pegao Mi suegra me mira y me tiene chequeao ¡Ey! 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 Tengo un perro negro, pa' la perra blanca tiene un homero Y la pobre es su manita Y el perro no la quiere, no le tiene amor Porque la perra blanca no reúne condición El perro no la quiere, no le tiene amor Porque la perra blanca no reúne condición ¡Ey! 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 ¡Ey!